pero según el infame merolico ya se acabó la emergencia en el estado de guerrero ya las cosas están bien ya repartieron comida para toda la gente ya no le falta alimentos a nadie ya todo está perfecto entonces no nos explicamos por qué tienen que llegar campesinos de guerrero a la ciudad de méxico en este caso a chapingo a pedirle apoyo a los estudiantes fíjense dicen algo muy interesante los los campesinos que llegaron de guerrero que pues el campo es el que va a padecerlo porque perdieron sus cosechas es algo de lo que el gobierno no se acordaron no dicen nada no hablan toda la gente que no está en la zona turística de acapulco los que viven en los otros municipios pues se dedica al campo se dedican a cultivar productos alimenticios esta gente perdió sus cosechas qué va a pasar con ellos no hay ningún programa no ha dicho absolutamente nada el gobierno lópez sobre qué van a hacer con esta gente no dice nada que se joda no que se rasquen con sus uñas como de por sí siempre ha sido escuchen a estas personas que llegaron a pedirle ayuda precisamente a estudiantes de chapingo ya buenas tardes nos estamos dirigiendo a la comunidad estudiantil de la universidad autónoma de chapingo venimos del estado de guerrero del municipio de acapulco de la comunidad de apalán y venimos a buscar el apoyo solidario y el apoyo económico de los jóvenes estudiantes de esta universidad la situación para los habitantes de este municipio puerto de acapulco pues es muy lamentable ya que el huracán pues ocasionó la pérdida de todos sus bienes y sobre todo en la zona rural todo el mundo habla del desastre que ocasionó pues el huracán en la zona urbana en las colonias pero muy poco se está hablando de la zona rural los campesinos son aproximadamente entre cinco mil y seis mil campesinos que quedaron absolutamente literal sin nada la cosecha de maíz de jamaica que el coco ha quedado destruido los campesinos habitan se encuentran en una situación muy difícil y lo urgente es el alimento hay niños hay señores de la tercera edad que no tienen que comer los servicios básicos como la luz como el agua potable no se han restablecido en sus viviendas están todavía sin techo ha llovido y todavía pues se han estado perdiendo echando a perder más bienes por eso nos hemos obligado aquí a venir aquí a esta universidad y sobre todo cosas que a pedirle su apoyo económico para lograr que se adquieran alimentos los alimentos básicos para que en esos días se puedan alimentar fundamentalmente decía yo los niños y los adultos pero sobre todo también hacemos un llamado a las autoridades federales y estatales para que se fijen al campo y no solamente se le apoya a los campesinos en restablecer sus viviendas sino sobre sobre todo que se les apoye para el cultivo de las para las siembras porque es la base de y es el sostenimiento de todas sus familias muchas gracias y esperemos su apoyo y su solidaridad pero además también quiero agregar que el grupo solidario de guerrerenses que viven aquí en la universidad para el día de mañana van a instalar un centro de acopio para que puedan donar ropa alimento a partir de las 12 hasta las 4 de la tarde en el campestre muchas gracias y